a sus asientos y abrir sus biblias conmigo en el evangelio de juan estamos todavía yendo en los primeros 18 versículos decir lo que es la conocido como la el prólogo la introducción en estos 18 versículos está la riqueza de todo el libro resumida nos habla desde el principio y nos muestra a cristo con toda la esplendor de sus palabras como el apóstoles inspirado por el espíritu santo leamos entonces los primeros 18 versículos pero los versículos que estaremos ocupándonos ahora es del 14 al 16 o del 14 al 18 entonces dice así en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios este era en el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella hubo un hombre enviado de dios el cual se llamaba juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de la luz a fin de que todos creyesen por él no era la luz sino para que diese testimonio de la luz aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho el privilegio de ser hechos hijos de dios en los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de dios y que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad cuando dio testimonio de él y clamó gritó proclamó diciendo este es de quien yo lo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo porque de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracia pues la ley por medio de moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de jesucristo a dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer vamos a orar padre eterno al abrir tu palabra otra vez te rogamos que nos instruyas que nos dirijas que nos dé sabiduría prometiste padre llevar a tu pueblo instruirlo y dices que no nos reprochas cuando te pedimos sabiduría no reprochas no nos reclamas que que reconocemos que somos ignorantes y no somos capaces de guardar todas estas verdades y cimentarlas en el corazón de tal manera que nuestras vidas sean transformadas esto espíritu santo señor que tiene que llevarla de la cabeza al corazón esto espíritu santo el que la puede grabar allí ayúdanos señor pues en esta en esta tarea tan grande monumental de entrar en este terreno en el océano de entender la persona y la obra de tu hijo amado necesitamos que tú nos enseñes señor te lo pedimos en nombre de tu hijo amado amén amén en los versículos 14 leímos la semana pasada que ellos vieron la gloria del unigénito hijo lleno de gracia y de verdad y estas palabras se repitieron bastante en los en los versículos 14 al 17 al 18 la gracia y la verdad la gracia y la verdad lleno de gracia y de verdad vino y nos dio la gracia y la verdad Cristo Jesús es lleno de gracia plenitud de gracia plenitud de la verdad esta gracia no nos es dada a cambio de algo que hicimos entonces no sería gracia esa gracia no nos es dada a cambio de algo que pudiéramos hacer él conoce nuestra debilidad y esto es extraño en las escrituras esa gracia y esta verdad nos es dada por y en Cristo solamente el énfasis entonces del prólogo es decir de los capítulos del capítulo 1 al versículo 1 al 18 es esto la revelación el logos el verbo el unigénito la luz el creador encarnado es la máxima expresión de Dios el capítulo el versículo 18 termina y dice a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer y eso es lo mismo el verbo que estaba en el cielo en el principio que estaba con el padre con Dios es lo mismo decir el hijo unigénito que está en el seno del padre es decir está hablando de la eternidad del hijo de la preeminencia del hijo él es el unigénito del padre lleno de gracia y de verdad y Juan dio testimonio de este verbo el apóstol identifica entonces aquí el ministerio de Juan el Bautista Juan dio testimonio de él del verbo y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo pero note cómo era la predicación de Juan el Bautista Juan el Bautista dice que clamó diciendo es decir no no susurraba un secreto no estaba escondiéndose no era el conocimiento de unos cuantos el el verbo clamar es decir que lo anunciaba a grandes voces este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y aunque su ministerio era tan próspero Juan entendía que él había nacido para eso para apuntar o llevar la gente a Cristo cuántos ministerios cuántas iglesias se quedan cortos en este proceso en este en esta misión de proclamar a Cristo pero están embobados y están fascinados con la fama y y el reconocimiento de los pastores famosos y ya no se adora a Cristo se eleva a los líderes o a los o a los oficiales a un nivel que no les corresponde este es de quien yo decía es decir su predicación nunca cambió no es que porque ahora está Cristo ahora cambió la predicación no Juan el Bautista dice este es de quien yo desde el principio les dije el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia sobre gracia es decir que fuera de Cristo no hay salvación lejos de Cristo no hay salvación y aquí aprendemos por lo por mínimo tres cosas en primer lugar nos muestra nuestra necesidad estamos destituidos de la gloria de Dios vacíos no podemos bendecir a nuestra alma pero de la abundancia que existe en Cristo suplimos nuestra necesidad nuestra deficiencia remedia nuestra pobreza espiritual satisface nuestra hambre y nuestra sed en segundo lugar nos advierte tan pronto como te alejes de Cristo tan pronto como lo dejes en vano buscarás una sola gota de agua en el mundo que es un desierto ¿por qué? porque Dios Dios ha determinado que toda la riqueza y todos los tesoros de la sabiduría habiten solamente en Cristo la riqueza del rico sin Cristo es miseria la riqueza del Cristo del rico sin Cristo es vana es una esperanza falsa es decir que si la riqueza de este mundo lo están desviando de Cristo su riqueza es la maldición de Dios pero el pobre y su pobreza sin Cristo sigue siendo tan miserable como el rico sin Cristo la pobreza del pobre sin Cristo es miseria miseria y miseria ahora si queremos participar de los dones de Dios tiene que ser en Cristo y en tercer lugar nos asegura que no tendremos ningún motivo para temer la falta de absolutamente nada si tenemos Cristo nos asegura que no hay motivos para temer al hombre ¿por qué? porque la plenitud se encuentra en Cristo Él es lleno de gracia y lleno de verdad es verdaderamente una fuente inagotable Juan se clasifica a sí mismo de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracia dice la iglesia católica que Juan está aquí usando su humildad es decir él no necesita la gracia pero como es humilde se incluye a sí mismo no mis hermanos no Juan el apóstol y Juan el bautista también usaron de esta gracia se está incluyendo él mismo todos tomamos ¿de quién? de Cristo todos ¿quiénes? todos ¿quiénes? tú también tú también necesitas de esta gracia la ley fue por medio de Moisés dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo Juan aquí no está desechando la ley o poniéndola en contra de la gracia sino que recibieron la gracia en la ley pero la gracia manifestada en la persona de Cristo es la culminación de todas las escrituras la culminación de todas las profecías escuche estos dos verbos la ley fue dada por Moisés pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo aquello es algo inerte fue dado pero la gracia y la verdad vinieron en una persona ¿qué persona? la persona de Cristo escuche esto si separa la gracia y la verdad de la ley le quedan figuras vacías sin sustancia no 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 hay motivos estaríamos todavía esperando el cumplimiento y si separa la gracia y la verdad de la ley entonces le quedan historias usadas al al capricho de hombres corruptos torcidas para sacar ganancias y es lo que hacen muchas iglesias que divorcian el antiguo testamento del nuevo testamento y lo que les queda es un un montón de pretextos para usarlos para su beneficio propio pero no llegan a Jesucristo no llegan a Jesucristo es decir mis hermanos que leemos el evangelio y leemos los mandamientos y leemos las leyes y todas las instrucciones y lo que queremos nosotros es obedecerlo para que él sea glorificado pero la historia es completa la ley me muestra mi pecado y la ley me muestra Cristo la ley es el espejo donde yo puedo ver mi necesidad y en la ley misma la que me lleva a Cristo la gracia y la verdad son atributos de Dios así lo dice en éxodo cuando Moisés le pidió ver su gloria y Dios se mostró y le dice pasando el señor por delante de él de Moisés proclamó su nombre Jehová Jehová fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad en el verso 14 entonces Juan habla de aquellos que vieron en Cristo esos atributos lo vimos y lo vimos lleno de gracia y de verdad en el versículo 15 Juan el Bautista da testimonio de la preeminencia de Cristo en el versículo 16 Juan afirma que la plenitud de la gracia y la verdad están en Cristo y en el versículo 17 Juan explica que lo que anunciaba la ley como una sombra se manifestó en Cristo y en el versículo 18 Juan testifica que el unigénito hijo que está en el seno del padre siendo Dios es el único que puede mostrarnos a Dios es decir Cristo es la máxima expresión de Dios la gracia y la verdad son una persona no son cosas que podemos obtener separados de él no es como que te doy una cajita y te digo aquí tienes gracia y luego te doy otra cajita y te digo aquí tienes misericordia eso hacen los paganos eso hacen los idólatras los que buscan los favores de Dios pero a él no lo buscas eso es idolatría la gracia y la verdad es una persona dividimos entonces nuestra porción de la escritura de esta manera el testimonio de la gracia y la verdad la plenitud de la gracia y la verdad y por último veamos la ley la gracia y la verdad veamos primero entonces el testimonio de esta gracia y de esta verdad habiendo descrito la encarnación del verbo el verbo se hizo carne este verbo que estaba con Dios desde el principio que era Dios se hizo carne ahora el evangelista muestra el testimonio de Juan el bautista que dice Juan el bautista de Cristo comienza en el principio ahí estaba el verbo creando todo que fue enviado fui enviado a dar testimonio de la luz Cristo es la luz esa luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo es el testimonio mesiánico el Mesías prometido este es el que estaba en el mundo el que hizo el mundo pero el mundo no lo conoció es el Mesías del que nos habla Génesis del que nos habla Levítico del que nos habla Números del que nos habla los Salmos del que nos hablan los profetas y dice el versículo el versículo 15 dice Juan dio testimonio de él y clamó diciendo es decir que el testimonio de Juan está descrito en tiempo presente el testimonio de Juan permanece vivo activo el testimonio de Juan es bíblico verdadero constante permanente mientras que haya mundo mientras que haya iglesia seguiremos proclamando el mismo mensaje que proclamó Juan el Bautista el verbo se hizo carne en él está la vida en él es la gracia y la misericordia en él es la salvación en ningún otro más se encuentra el perdón de los pecados ahora el testimonio de Juan se puede dividir en dos partes antes de que él bautizar a Jesús y luego después del bautismo de Jesús antes del bautismo Juan predicaba al Mesías viene uno este es de quien yo decía viene uno del cual yo no soy digno de desatar la el calzado de sus las correa de su calzado lo anunciaba como que venía pero todavía no conocía quién era y aquí mis hermanos es algo digno de admirarse porque eran primos lejanos quizás si se vieron en algún momento quizás sus familias hasta se juntaron a comer pero realmente no sabía ni sus propios hermanos creían que él era hasta que lo vieron resucitado es que creyeron en él después del bautismo cuando Juan supo quién era es cuando él clamó este es el que dio testimonio y clamó diciendo este es el que yo les expliqué desde el principio es el verbo él es el verbo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo él es la luz verdadera que alumbra todo hombre el mundo fue hecho por él él es Dios eterno él es el creador no es criatura viene después de mí pero es antes que yo ¿por qué? porque era primero que yo Juan lo entendía perfectamente el significado puede explicarse así entonces Cristo mi sucesor en el tiempo se ha convertido o ha llegado a ser mi predecesor en rango ¿por qué? porque él es antes que yo incluso en el tiempo en la eternidad siendo absolutamente el primero porque él es el hijo del Dios eterno así que yo soy un hombre nacido en el tiempo y enviado a preparar el camino sino del Señor pero él es antes que todas las cosas ahí estaba en el principio creando él es Dios y la pregunta sigue siendo válida mis hermanos ¿qué dicen los hombres? ¿quién soy yo? preguntó Jesús a sus discípulos ¿quién dicen los hombres que soy yo? unos dicen que eres Juan el Bautista otros Elías y otros algunos de los profetas entonces le dijo ¿y ustedes? ¿ustedes quién dicen que soy? entonces respondió Pedro y le dijo tú eres el Cristo ¿quién dices tú que es Cristo? ¿es para ti alguien que te da cosas del que tomas lo que te gusta y puedes rechazar de él lo que no te gusta lo que te estorba cuando Juan dice el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo está reconociendo que Cristo es Dios nos está diciendo que la historia de la redención llegó a su clímax a su punto máximo todo lo que los profetas anunciaron aquí se cumplió es Cristo es Cristo el que hablaron los profetas Juan el bautista fue el último profeta del antiguo testamento el que viene después de mí es antes de mí porque era primero porque es primero que yo en aquel la gracia y la verdad son anunciadas Juan el bautista anuncia pero en Cristo la gracia y la verdad son parte de su persona son sus atributos Dios es verdadero y Dios es lleno de misericordia Cristo tiene estos atributos es lo que Juan está diciendo y como vimos antes entonces esos atributos son exclusivos de Dios John Gil dice si yo puedo comprobarles que Jehová es Cristo entonces Jehová entonces Cristo es Dios si lo que dice la Biblia del padre lo dice del hijo entonces el hijo es Dios nadie tiene gracia yo no te puedo decir ven a mí y te voy a dar gracia o ven a mí y vas a encontrar la verdad no yo te tengo que decir la gracia y la verdad las encontré en Cristo ven a Cristo ven a Cristo nadie tiene gracia en sí mismo es el carácter de Dios solamente Juan dio testimonio de la gracia y la verdad porque vio a Jesús vimos vimos su gracia su gloria como como del genito del padre lleno de gracia y verdad y añade porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia vamos al segundo punto la plenitud de la gracia y la verdad el testimonio de la gracia y la verdad la plenitud de la gracia y la verdad el apóstol Pablo describe la preeminencia de Cristo de esta manera en colosenses 1 17 al 19 dice y él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él se sostienen y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al padre que en él habitase toda la plenitud porque buscarás en otro lugar porque buscarás en otra persona lo que se encuentra solamente en Cristo serás más sabio tú que Dios porque si al padre le agradó poner todo en el hijo porque entonces tendré que salir yo y bueno creo que creo que te equivocaste déjame ver si encuentro aquí en este lado o déjame ver si encuentro allá y la gente corren y corren como ciegos se tropiezan y se caen y no encuentran y no encuentran el camino porque Jesucristo porque Jesucristo y añade el apóstol Pablo añade otra vez acerca de esto la preeminencia y la plenitud están en Cristo porque porque así le agradó al padre colosenses 2 8 al 10 dice mira fíjate bien pon atención mira ponlo aquí a la altura de tus ojos que nadie te engañe nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas es decir sabe sabroso se ve atractivo pero es veneno es veneno mira que no te engañen el Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia mira que no te engañen con huecas sutilezas con filosofías de hombres según las tradiciones de los hombres conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Cristo él es la cabeza de todo principado y potestad se lo leo nuevamente miren que no te engañen no busques en otro lado lo que está en Cristo lo que le agradó al padre poner solamente en Cristo toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente en Cristo la iglesia como cuerpo de Cristo es llamada la plenitud de aquel que todo lo llena en todo Efesios 1 23 la iglesia dice que es llamada la plenitud de Cristo aquel que todo lo llena en todo y sea 11 1 nos promete saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces para ellos una profecía para nosotros vemos el cumplimiento la plenitud de la deidad está en este retoño de David en este tronco de Isaí de ese tronco de esa raíz va a salir este árbol pero Hebreos 1 del 1 al 3 nos habla sin figuras sin sin más tipos es la realidad esto es lo que anunció el profeta Isaías esto es lo que nosotros vemos en Cristo el testimonio que dio Juan el bautista el testimonio que dio Juan el apóstol lo que tú has visto lo que tú conoces lo que tú has se te ha revelado en las escrituras acerca del hijo dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas pero ahora en este tiempo Dios nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medios de sí mismo regresó a donde le correspondía estar a la diestra de la majestad en las alturas cuando hablamos de que Cristo ascendió no estamos hablando de que subió que estaba abajo y subió no estamos hablando que regresó a su lugar de majestad de gloria donde es adorado por millones y millones de seres espirituales por los creyentes hechos ya perfectos más 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 Gracias.